Hoy nos juntamos y nos reunimos con productores y colegas, vecinos, para trabajar básicamente y demostrarle un ensayo en lo que es aplicación de herbicida en yerba mate. El día de hoy era juntarnos en esta charla, en la chacra de Ernesto Bauman, que pertenece aquí al municipio de Puerto Rico, y trabajar básicamente, que ellos recorran la chacra y vean las parcelas donde se hizo aplicación de herbicida, ver en qué momento aplicar, cuál es la dosis indicada, y trabajar básicamente en lo que es cada uno de los productos que está en el mercado y cómo utilizarlo. En esta chacra, que es una chacra de 8 hectáreas y media, se hizo, se fueron tomando parcelas, básicamente una parcela de 2 hectáreas, 2 hectáreas, 2 hectáreas 0,90, y lo que se hizo es, hace un tiempo atrás, básicamente, o precisamente el día 15 de mayo, se hicieron las aplicaciones que corresponden a los herbicidas que estamos tratando, y demostrarles a ellos cómo actúa, las dosis que se aplicó, se hizo aplicaciones parciales, digamos, y se hicieron, por ejemplo, lotes puros y lotes combinados. Lotes puros significa, con un solo principio activo, que fueron cuatro tratamientos, o sea, cuatro principios activos distintos, y los lotes combinados que fueron aplicándose con glifosato, más, por ejemplo, un principio activo utilizado, es el aloxifop, por ejemplo. El objetivo en sí es que el productor se dé cuenta de las aplicaciones, de los herbicidas a utilizar, ese es básicamente el principio. ¿Qué va a utilizar? ¿En qué momento aplicar? ¿En qué condiciones va a aplicar? ¿El malezado? ¿O haciendo un trabajo previo? Y son prácticas, no incentivamos a que se haga una aplicación de herbicida siempre, sino lo que buscamos es aplicar herbicida en qué momento, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué maleza? Y el rendimiento, los rendimientos que venimos teniendo en cuenta, desde el 2013 que vengo trabajando con los productores, a la fecha, son rendimientos exponenciales y van creciendo. Pero lo que, no decimos que es solo con el herbicida, no, lo que nosotros fomentamos son prácticas, las buenas prácticas agrícolas, el manejo principalmente. Y una de las prácticas bien utilizadas, con la aplicación correspondiente, con las dosis correspondientes, con el tipo de maleza que tenemos en el lugar, eso hace que el yerbal empiece a mejorar, ¿sí? Y con otras prácticas de manejo, ya sea cubierta verde, ya sea la poda como corresponde, vamos obteniendo buenos resultados.